Desde el Parque de los Estudiantes, acá en la ciudad de Cali, hoy lunes festivo 7 de junio. Este sí lo voy a decir y te doy para lo entero desde el Parque de los Estudiantes, acá en la ciudad de Cali, hoy lunes festivo 7 de junio. El Parque de los Estudiantes, acá en la ciudad de Cali, hoy lunes festivo 7 de junio.